Sinceramente me ha impresionado, porque como has dicho muy bien, a ti te ha llenado de satisfacción, amigo Reckling, pero a mí también. Agradezco muy sinceramente el saludo de nuestros queridos amigos, señores Blancafort, Capella y Arrizabalaga, que con tanto entusiasmo desde el principio han tomado nuestro órgano, no como cosa comercial, sino como cosa familiar. Y Marbella y todos los veraneantes y todos los turistas que pasen por aquí y contemple el grandioso órgano, tendrán siempre conmigo frases de gratitud para con vosotros. Espero confiadamente, como acaba de decir uno de ustedes, que para el próximo 15 de agosto, que coincide precisamente con la gran solemnidad de la asunción de la Santísima Virgen a los cielos, espero, repito, que en ese día, con la primera parte del órgano, tengamos un gran concierto en honor de nuestra Madre bendita y pedirle por intercesión de los santos patronos de Marbella, por todos los que desean, por todos los que han aportado su donativo, sus deseos, su entusiasmo en favor de este órgano. Y nada más que repetiros, muchas gracias, y que el próximo 15 de agosto, Dios mediante, celebremos la gran fiesta de la Virgen con un concierto en la parroquia que lo dará como es natural nuestro querido organista, Señor Rey. Y nada más. Pues muchas gracias, don Orrigo, y espero que va a ser exactamente como usted lo ha dicho, que a partir del 15 de agosto, que ya aquí, de primera vez en este siglo, y también para el futuro, que suena por primera vez, aunque no es completo todavía, pero ya luego faltarán pocos meses para que podamos dar el primer concierto con el órgano completo, y creo que va a ser algo muy, muy bueno. Adiós, y hasta pronto. Hasta muy pronto. Adiós. 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 Adiós.